Hola amigos de Ganadería.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector ganadero de esta semana. En las primeras 27 semanas del año, Estados Unidos ha reducido su importación de carne de res en 1%. Este efecto ha impactado a países como México, que disminuyó sus exportaciones en 11%. La consultora GCMA de Juan Carlos Anaya reportó que solo en mayo la balanza comercial agroalimentaria superhabitaria en casi 1.200 millones de dólares, resultó superior en algo cercano al 19% versus el mismo mes de 2022. Autoridades de Nuevo León intensificarán las tareas de vigilancia y trazabilidad en las unidades ganaderas de la entidad y amagaron con medidas de sanciones económicas, de comisos y hasta el cierre de operaciones. Hasta el momento hay nueve unidades de engorda suspendidas por irregularidades. La Universidad Davis en California reportó que debido a los mecanismos biotecnológicos implementados para desarrollar proteína animal de laboratorio, esto podría derivar en un sustituto no necesariamente más sostenible por la emisión de una mayor huella de carbón. Con un enfoque hacia una sola salud, el Senacica anunció que se intensificarán las medidas de prevención contra la rabia paralítica bovina y el control del murciélago hematófago. La enfermedad ganadera tiene presencia en 26 de los 32 estados de la República. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector ganadero. Nos vemos la próxima semana.